La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día miércoles 2 de septiembre del 2020 La Cámara Segunda de los Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador realizará mañana la Audiencia Especial de Improponibilidad en el caso donde es demandado el expresidente de la Asamblea Legislativa Sifrido Otón Reyes, su esposa y un hijo Reyes fue demandado por enriquecimiento ilícito hasta por 459.714 dólares en el periodo legislativo entre el 2006 y 2015 La demanda fue presentada luego que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia avalara el informe de la sección de probidad que detectó ese posible enriquecimiento ilícito El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador concluyó la vista pública contra 43 presuntos pandilleros que operaban en municipios de San Salvador y La Paz Los sujetos están acusados de agrupaciones ilícitas, dos casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y tres casos de homicidios agravado La resolución será dada en una fecha que será notificada en los próximos días a las partes El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a penas que oscilan entre los 6 y 15 años de prisión a 11 sujetos acusados de hurto y robo de ganado Además, los sentenció al pago de 21.000 dólares en concepto de responsabilidad civil Los sujetos participaron en el hurto y robo agravado de reces en el 2016 cuando las destazaban de manera clandestina para vender la carne en los mercados capitalinos Entre los condenados a 15 años están Ernesto Rivas Mengíbar, Julio Alberto Torres Rodríguez y Jonathan Salvador Maldonado Otros condenados son Juan Jacobo Nácer, Bernardo Molina, Reyes, Rigoberto Alvarenga Sarabia, Martín Mozo Urquía, Julio Alfonso Cornejo, Nancy Lisbeth Martínez y María Ángela Tobar El juzgado especializado de instrucción de Santa Ana ordenó instrucción con detención contra 10 de 13 acusados de tráfico ilegal de personas e impuso el pago de una fianza de 5.000 dólares a tres de los acusados Entre los procesados se encuentra Manuel de Jesús Silva, así como los policías Germán Mamerto Asensio y César Armando Espinosa Pineda Los cinconados, según la acusación, cobraban entre 8.000 y 14.000 dólares a las víctimas para llevarlas ilegalmente hacia Estados Unidos El juzgado de paz de San Pedro Mazaguá, Departamento de la Paz, ordenó instrucción sin detención para el agente de la PNC Walter Antonio Fernández Cruz Fernández es acusado por el delito de privación de libertad, tortura y lesiones agravadas en perjuicio de una víctima Según la acusación, junto al agente actuaron sus compañeros José Felícito Meléndez, Noé Wilfredo Orellana y Eberleoner Cortés García contra quienes también se decretó instrucción sin medidas En el juzgado primero de paz de Usulután fueron presentados siete pandilleros acusados por agrupaciones ilícitas Los imputados son José Wilber Enrique Sánchez de 31 años, Wilber Antonio Salmerón Berríos de 22, de 22, Fernando Alberto Ramos Rodríguez de 31, José Daniel Quiró de 24, Patricia Carolina Jiménez de 28, Karen Rosmery Calles de 34 y María Magdalena Guevara Mejía de 28 Los imputados fueron detenidos en el barrio El Molino de Usulután cuando se encontraban planificando delitos Al juzgado primero de paz de San Francisco Gotera en Morazán fueron presentados dos sujetos acusados de resistencia y posesión y tenencia de drogas Los imputados fueron identificados como José Calixto Díaz de 39 años de edad y Jesús León Soventura de 35 La detención de los sujetos ocurrió en San Francisco Gotera donde se les decomisó varias porciones de marihuana De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción